Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque sé, no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Si te escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol, pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que nadie escogiera mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida Y yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida